Compra experiencia, polvos estelares y Pokémon raros para tu cuenta en igpaul.es El enlace está en la descripción, también puedes comprar cuentas de nivel alto Más información al final del video Antes que nada recuerda que cada Pokélike es una Pokémoneda Así que no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más videos de Pokémon GO Al fin se ha revelado lo que va a contener el evento de Día de San Valentín Y de hecho creo que ya va a empezar el día de hoy a las 11 de la mañana Que todavía no lo son, acaban de anunciar la noticia hace un minuto Hace 59 segundos exactamente Acaban de anunciar todo lo que va a contener Así que si quieres saber que es lo que va a tener este pequeño evento de Día de San Valentín Quédate y averiguarás todos los detalles Así que voy a tratar de ser rápido y conciso Y luego ya que diga toda la información voy a decir Hasta aquí dije la información Y ya a partir de ahí empezaremos con nuestra opinión al respecto de esto Todavía no publican en su página de... Ok ya lo publicaron aquí en página de Pokémon GO Hablemos de lo que contendrá esto amigos Y aquí está Voy a tratar de decir tal como lo hice aquí Traducido con el traductor de Google Dice que el Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina Y no podrían pensar un mejor momento para duplicar la cantidad de caramelos Que consigues a la hora de capturar un Pokémon De eclosionar un huevo O de que tú... ¿Qué más dice aquí? De eclosionar un huevo Y de transferir Pokémon con el profesor Willow Ok Pokémon GO también está entrando en el espíritu de Día de San Valentín Y encontrarás el... Encontrarás caramelos y el doble de rápido Es lo que nos dice aquí A lo largo de la celebración te darás cuenta Que Pokémon como Chansey y Clefairy También pues obviamente sus evoluciones Sus pre-evoluciones serán más fáciles de encontrar Todo tipo de Pokémon rosados y adorables Así es como dice aquí Y también habrá más posibilidades de que salgan Clefa Y Glybuf y Smushun Si es Glybuf Si es, si es Y Smushun Y pues tendrás más posibilidades de que te salgan al eclosionar huevos Y otra cosa más interesante A ver por acá lo último que creo Y para ayudarte a pintar tu ciudad de rosa en este Día de San Valentín Los módulos Cebo durarán 6 horas durante el evento O sea, cada módulo Cebo va a durar 6 horas durante este evento La celebración es desde el 8 O sea, desde el día de hoy A las 11 de la mañana va a comenzar esto Y hasta el 15 de febrero Así que ve por tu tarjeta de Día de San Valentín Y explora el mundo Pokémon ¿Ok? Esa es la actualización Bueno, el evento de Halloween Digo de Halloween Bueno, de San Valentín Este es el evento de San Valentín, amigos Este es lo que mucha gente estaba esperando Dobles caramelos Pokémon rosas adorables Y más baby Pokémon Para que compres tus incubadoras Y le des más dinerillo a este juego Que saca actualizaciones cada mil años También tenemos los módulos Cebo Que claro, que tenían Que se están vendiendo un poco menos Están notando que se están vendiendo mucho menos Y que en esta época Pues que duran 6 horas En lugar de lo que duraban antes Que creo que era como una hora o media hora La verdad no tengo ni idea Ni me interesa Creo que sí era como media hora lo que duraban La verdad, de nuevo, 3 horas La verdad no sé Y les repito, ni me interesa Creo que sí es media hora Bueno, el punto es que Pues aquí tenemos Un pequeño evento Que nos incita a comprar incubadoras A comprar módulos Cebo Obviamente, ¿no? Pues queremos tener 6 horas gratuitas aquí Y pues, gratuitas Bueno, el punto es que el evento No sé cómo les vaya a pensar ustedes Hasta aquí la información del evento Ya les dije todo lo que contiene Ahora hablemos de lo que Pues, lo que la gente piensa De esta actualización También hablaremos de ¿Qué más podríamos hablar? Pues lo que yo opino De esta actualización Y si es lo que la gente Esperaba para el 14 de febrero Bueno amigos Hablemos un poquito De mi opinión Y creo que la opinión De muchos Al respecto de esta Actualización Del día de San Valentín Yo les dije No esperen mucho Pero muchos seguían ahí Con que Viendo videos de otros youtubers Que decían que iba a venir Lo más grande del mundo Y yo también tenía la esperanza Pero poco a poco Se fue desvaneciendo Y creo que en mi último O penúltimo video Antes de que anunciaran Obviamente este evento Yo les dije No esperen mucho Del evento Del 14 de febrero Y aquí lo tienen amigos Puede que todavía Revelen algo Pero para qué inventarnos Cosas que no sabemos Porque yo creo que A veces si pasa ¿No? Una vez pasó Que lanzaron una caca De actualización Y luego de repente Sacaron los baby pokemon Puede que pase Pero francamente Lo dudo Porque la vez pasada Anunciaron los baby pokemon Y al mismo tiempo Anunciaron el evento De los pokemon iniciales Prácticamente en los mismos días Francamente es como que Muy muy triste Lo que están haciendo Con pokemon go Pero bueno No está mal O sea No es lo peor Que pudo haber pasado Pudo haber sido peor No es No es un mal evento No es una actualización Tampoco Es solo un evento Creo que está bien Dar dobles caramelos Está bien Porque muchos necesitan Evolucionar a los pokemon Que ya tienen Algunos No tienen a chance Porque es uno De los pokemon Que en muchos lugares Del mundo No está Mucha gente Si lo tiene Pero en muchas partes Del mundo No está Y es muy difícil Capturarlo Yo les recomiendo Yo les recomiendo Arduamente Que capturen Muchos Chansey Ya que va a venir Su evolución En estos días Bueno no en estos días En los próximos años Digamos Que va a llegar La evolución De Chansey Y esa es tu oportunidad Para conseguir caramelos De Chansey En cuanto a los baby pokemon Que triste Que quieran seguir vendiendo Sus incubadoras A base de ellos Pero bueno Es el negocio Está bien Es lo que Van a tratar De generar dinero En estos días Con este evento Con los baby pokemon Que van a hacer Obviamente Más ventas De incubadoras Para las personas Que necesiten Más babies pokemon Estos tres Que son Smooshun Y Uglibuff Y no recuerdo Cuáles había dicho La verdad Quienes eran los pokemon Que iban a salir Aquí los tenía Aquí es Clefa Uglibuff Y Smooshun Iban a salir más Esos tres baby pokemon Y obviamente Los módulos cebo Ese va a ser su Pues Su gancho Para que compres Módulos cebo Y incubadoras También Bueno Hablemos de Si es lo que La gente esperaba No lo es Para que te voy a decir Que si si no No es lo que la gente Estaba esperando Pero Sin embargo Lo que estoy notando Es que no se están Quejando tanto O sea Si hay quejas En los comentarios No hay me enoja En la publicación Bueno Hay más me asombra Y me encanta Y me gusta Que me enoja En la publicación Si las hay Si vale la pena El evento Yo diría que si vale la pena El evento Como evento Vale la pena Como actualización No Porque no es una actualización Así que no lo voy a juzgar Como eso De momento Los comentarios negativos Que he visto Que tienen muchos Likes Son uno de que Seis horas Solo eso vas a hacer Para que Que A ver aquí dice Seis horas Lo único que haría eso Es que mejore Aumentar Que Ok Lo único que haría Que eso mejorara Sería que Hubiera más Forma de que saliera Togepi Y lapras Es lo que dice aquí Un sujeto No lo veo como algo negativo Lo veo como algo positivo Es lo que pienso Dice aquí Pero no hay Correcciones de texto menores En uno de los comentarios El comentario con más likes Dice eso Pero no hay Correcciones de texto menores Algo que se me hace Extraño Es la cantidad de Likes Y eso Y los pocos likes Que tienen los comentarios Generalmente Debería haber más likes En los comentarios No sé por qué Puede que hayan metido Aquí como que bots Para inflar la publicación Ya sabemos Que muchas páginas Hacen eso Pero de igual manera Yo creo que Si está bien el evento No hay de qué quejarse De lo que si Podríamos quejarnos Es de la falta De contenido De que no No hay cosas Que la gente Pues necesite En este momento No Afortunadamente Tampoco metieron Las ropas Y todo eso Yo me imagino Que lo están guardando Para una mega actualización Pero que Va a costar La mayoría De lo que agreguen En esa actualización Va a costar dinero De verdad Creo que se están preparando Como para la segunda Versión de Pokémon GO Como les había dicho Lo único que podría levantar Pokémon GO En este momento Sería una gran campaña Publicitaria Pero en este momento No serviría de nada Meter esa campaña Publicitaria Debido a que No tiene las cosas Necesarias Para mantener A la gente Dentro del juego Una vez que haya Empezado a jugar Porque Obviamente Ya pasó Hubo una Pues No en sí Una campaña Publicitaria De parte de la gente Sino que la gente Reaccionó también Al juego Los youtubers Empezaron a hacer Tantos videos Y mucha gente Va a decir Ay los youtubers Que me importan Bueno Podrás decir Todo lo que quieras Pero el hecho De que por ejemplo El Rubius No sé Quien más Otro Germán Hayan jugado Pokémon Go Influenció A muchísimas Personas A jugar También No él No digo que ellos Sean los culpables De la fama De Pokémon Sino que Claro que tienen Que ver Por eso Muchas marcas Se acercan A pagarle A youtubers Para que ellos Pues obviamente Hablen de su juego O hablen De alguna Película Se ve mucho Últimamente Han visto que Actores Actrices De Hollywood Como No sé Vi A esta chica Como se llama No me acuerdo Amigos Bueno Toretto Por ejemplo Vin Diesel Ha venido varias veces A promocionar Sus películas Con youtubers De México Porque eso Es un método De publicidad También de otros países Solo estoy poniendo Un ejemplo Bueno Pokémon Go Cuando ya tenga Eso que hace falta Y eso que pueda lograr Mantener a la gente Jugando y jugando Y jugando Ya que tenga eso Entonces podría ser Una campaña Publicitaria Con las mejores Los mejores Y más influyentes Personas En televisión También No sé Lo que Lo que Se pueda ver Así un anuncio En YouTube De esos De los de 30 segundos Que aparecen Cada que vas a ver Un video Tendría que hacer Una gran campaña Publicitaria Para recuperar A la gente Y claro Que mencionar Todo lo nuevo Porque la gente Que abandonó Pokémon Go Se fue Porque era lo mismo Y lo mismo De momento Un buen evento Hubiera estado bien Perfecto Que agregaran También la doble Experiencia No la agregaron Pero bueno Que le vas a pedir A Niantic O sea Ya lo que sea Que ponga Niantic Que es bueno Porque no ponen Nada nunca Y está bien Vamos a dejarlo así Nos vemos Hasta luego Disfruten del evento Que va a estar A partir de las 11 am Todavía faltan Algunas horas Yo estoy grabando Esto prácticamente En cuanto lo publicaron Así que nos vemos Hasta luego Cuídense Y bye Si quieres comprar Polvos estelares Experiencia Cualquier Pokémon Para tu cuenta O una cuenta De nivel alto Te presento La mejor página Donde puedes hacerlo IGPowl.es En la descripción Les voy a dejar Dos enlaces Uno contiene Esta página Donde puedes comprar Los polvos estelares Como puedes ver Están muy baratos Y además Es la página Más segura Pero si tú no quieres Polvos estelares Lo que tú quieres Es experiencia Pues le das click Aquí en Start Doors Y te vas Aquí donde dice XP Una vez cargue Te vas Y vas a encontrar La experiencia Para comprar Precios Los mejores precios Del mercado La página más segura Si lo que tú quieres Es Pokémon raros Lo único que tienes que hacer Es irte directamente A la pestaña De Rare Pokémon Catching Y le das click De esa manera Te mostrará Todos los Pokémon Que están disponibles De momento Está incluso Ditto disponible Para comprar Como pueden ver Están todos los Pokémon Puedes comprar Cualquier Pokémon Que tú quieras Y de esa manera Tenerlo en tu cuenta Si quieres un Pokémon Que aún no has logrado Capturar Esta es la mejor manera Y la más rápida De tenerlo Pero si lo que tú quieres Es una cuenta Te voy a dejar Un segundo link Donde puedes comprar Tus cuentas De nivel alto Super baratas Como puedes ver Hay bastantes Y algunas Pues más caras Que otras Las que tienen A Dragonite Suelen ser más caras Pero ve esta De nivel 33 A 20 dólares Con Dragonite Esta también 20 dólares Con un Dragonite Más poderoso aún Los enlaces Están en la descripción Disfrútalo Y domina El mundo Pokémon Tenemos